Lo que pasa es que debido a la alta contaminación del planeta, este aire ya es respirable para nuestra raza. ¿Estás segura? Absolutamente. A ver, probemos. Se murió. Hola, maus y magas. Espero estén listos para continuar, pues... Para continuar, pues, con nuestras aventuras aquí en Lisa Simpson Saw Game. Estamos cada vez más cerca de llegar al fondo de esto, de rescatar a la familia Simpson, ¿eh? Por ahora tenemos que ir a la tienda de Apu, tocarle la canción a Lady Gaga. Ahora que ya sabemos tocar... ¡Ahí está! ¡Qué genial! Y ahora nos va a dar algo Lady Gaga, ¿eh? Algo nos debería de dar. Le encanta. ¿Qué le pareció? Excelente interpretación. A eso llamo yo, tener habilidad. Eso merece un incentivo al talento. Toma estos 20 dólares para que los uses como mejor te parezca. Muchas gracias, señorita Lady Gaga. Ha sido un honor tocar para usted. Nos vemos. Nos vemos. 25 centavos en la máquina de caramelos. Claramente es para sacar un caramelo, ¿eh? Un caramelo. Ok. Y ahora vamos a pagarle estos 20 dolaracos a Apu para que me venda todo, ¿eh? Apu, quisiera llevar algunos productos. Con 20 puedes llevar muchos productos. Sí, creo que llevaré varios. Ok. Muchas gracias, Apu. Pam, 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 pam. Cinta aislante. Linterna. Y super pegamento. Ya, ah, ya puedo pegarla, ya puedo pegarla la cabeza, ¿eh? Con super pegamento, me parece. Me parece a mí. Vámonos a la estatua de Springfield. Vamos a subir primero. Vamos a escalar. Ajá. Super pegamento. ¿No? Ey, cinta aislante. Super pegamento con la cabeza. Eh. ¿Qué? No puedo. ¿No se no? ¿Ya vio la nueva imagen de la estatua? Sí, es terrible. No entiendo por qué le hicieron eso a la pobre estatua. Me refiero a la nueva imagen de la estatua. Nueva imagen. No puedo creerlo. Está como nueva. Podríamos hacer el homenaje después de todo. Lisa, no sé cómo agradecerte. Dame algo. Lo que sea. Cualquier cosa puedo usar yo. Creo que las llaves de la ciudad estarían bien. Ah, ok. Es lo menos que pueda ser. Toma, Lisa. Muchas gracias. La llave de la ciudad. Aguantamos a la juguetería abandonada. Ya estoy on fire, ¿ah? Ya estoy on fire. Uy, me disfrazo de alien dije. Vamos a que nos mate primero. Que nos mate primero. Y luego nos disfrazamos. Oh, por Dios. Para derrotar al marciano deberás recurrir al engaño. Usar. Oh, lala. Qué genial esto. Qué grata sorpresa. Una rigueliana. Acércate, compatriota. Pero dime, ¿cómo es que andas sin casco y no te ahogas? Lo que pasa es que debido a la alta contaminación del planeta, este aire ya es respirable para nuestra raza. ¿Estás segura? Absolutamente. A ver, probemos. Se murió. Todo el día se muere este pezuñín. Me has engañado, impostora. Oh, no. Oh, me mató. Ok. Para derrotar al marciano deberás recurrir al engaño. Ok, tenemos que... Oh, me olvidé. Me olvidé. Tengo que hacer algo más. Tirarle algún ítem en el momento en que se quita la máscara, ¿no? Quitarle algún ítem, Berto. De repente esta pistola. O esto. Pistola magnetizadora. Pistola magnetizadora. No, no puedo usar nada. Ok. Bueno, se intentó. Debe haber otra solución, ¿ah? A ver, vamos a intentar otra vez, ¿ya? Porque estoy seguro que la solución ya la tengo, ¿ah? En mi poder. Así que vamos a ver. Absolutamente. Oh, se lo puedo quitar. Ok, se lo quité. No, se murió, pobre. Oh, por Dios, se murió horrible. El engaño funcionó a la perfección. Un muñeco de Batman. No, un muñeco de Batman, pero medio demon. ¿Dulce o truco? Truco. Si no hay dulce, entonces truco. Oh, por Dios. Deberás utilizar algo de ciencia para derrotar a la calabaza mutante. ¿Algo de ciencia? ¿What? ¿Esto? Dulce. Venga el dulce. Toma. Fórmula anti-demon. Un caramelo. Es mucha distancia. No tengo fuerza. Ok. No, ya, ya, ya. Tengo que combinarlo con el... Esa transformación. Tengo que combinarlo con la onda. Buena idea, pero el caramelo necesitará algo más. Esto. Fórmula anti-mutante. Ajá. Caramelo anti-mutante. Ok, ahora sí. Estamos listos, ¿ah? Estamos listos. ¿Dulce o truco? Dulce. Venga el dulce. Toma, presuñín. Ok, le ganamos al mutante. La fórmula del profesor Frink resultó muy efectiva. Una dinamita. Una muñeca. Ok, seguimos avanzando. El perro del señor Burns. Los perros no hablan. Pero sí se despiertan. Los perros del señor Burns tienen muy mal genio. Neutralizarlos sería una excelente idea. ¿Cómo lo neutralizo? ¿Esto tiene algo? No. Un casco alienígena. Ok. Ya, bueno. Oh, por Dios. No funcionó tan bien. Tengo que combinar esto con algo, ¿no? ¿Con qué? A ver, voy a intentar combinarlo con todo. ¿Con la cinta aislante? Podría ser, ¿no? ¿Con la pistola? ¿Cinta aislante? No. Se libera el pezuñas, ¿ah? Se libera, oigan. Ah, ahora sí. Casco alienígena con pegamento. Ya, ahora sí debería funcionar, ¿ah? A tu casa nomás. El pegamento volvió a ayudarnos. Me sorprende, ¿eh? Palo de fósforo. Vamos a meterlo en la caja de fósforos vacía. Oh, lo prendí. Un fósforo encendido. A ver qué hay acá. Ah, por Dios. Qué demonios. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? El payaso meterá en la caja cualquiera que entre a la habitación. Quizás sea la clave para derrotarlo. Definitivamente es la clave para derrotarlo. Vamos a una muñeca con dinamita, ¿eh? Muñeca con dinamita. Buena idea, pero antes debemos ponerle algo para sostener la dinamita. Cinta aislante. Cinta aislante, ¿no? Un cable. Un globo. Esto, magnetizador. A ver, esto. No, este no es. Ya, ok. Tenemos que ponerle algo para sostener la dinamita. ¿Pero qué? La cinta. A ver, probemos todo. La onda, los patines, perfume. Fósforos, no. Ayudante de santa, la mochila. Ok, la mochilita. Ya, ya está. La encendemos. Listo. Vaya para allá, muñeca demon. Vaya para allá. Buena idea, pero debemos hacer algo más. Oh, por Dios. Ok. Ya, a ver. De repente la tengo que parar en los patines ahora. Unos patines. Ahí está. Listo. Vaya. Vaya, muñeca demon. Ahí va. La secuestró y... Blim. Catabloom. Adiós, payaso. Creo que no esperaba semejante sorpresa. Un robot. Ok. A ver qué hay por acá. Vamos a avanzar nomás. Seguramente nos van a matar. Ok, es el Guasón y Harley Quinn otra vez. Y aquí tenemos a la segunda concursante de nuestro emocionante concurso de conocimientos. La pregunta del millón. Un concurso de conocimientos. Me encantan los concursos de conocimientos. ¿Cuál es el premio? Este, como lo dice el nombre, un millón. ¿Un millón de qué? Un millón de... Este, ya deja de hacer preguntas, niña. Y aquí tenemos a la segunda concursante de nuestro emocionante. Ah, bueno. Parece que estamos listos para empezar. Demos la bienvenida a nuestra concursante número uno. La simpática villana Arlequina. Gracias por los aplausos. Pero si nadie aplaudió. Shh, silencio, niña. Y también demos la bienvenida a nuestra concursante número dos. La simpática niña de cabeza amarilla. Me llamo Lisa. Da igual. Bueno, empezamos el concurso. Las reglas son muy simples. Haré una pregunta. Y la primera que apriete el botón tiene derecho a responder. Si contesta en gana, la otra recibirá un castigo. Aquí vamos. Atentas a la pregunta. Y aquí va la pregunta. ¿Cuánto es uno más uno? Dos. Mi botón no suena. A ver, ¿cuál es la respuesta? Ey, mi botón no suena. Tres. Considerando lo cerca que estuvo y haciendo caso al refrán, uno es ninguno. Por aproximación, la respuesta es correcta. No es justo. Mi botón no funciona. Además, se equivocó. La respuesta es dos, no tres. Este concurso es una farsa. Niña, para tu información, este concurso tiene auditores que certifican que aquí no se hace Trump. ¿Dónde están los auditores? Que no los veo. Este, seguro han ido a almorzar. Bueno, ahora demos la inolvidable sorpresa a la concursante de cabeza amarilla que no ganó el concurso. ¡Oh, por Dios! Quizás consigas mejores resultados si no entras a la habitación. Ok, por acá entonces. Tiro un globo por acá. Cinta aislante. Muñeco. De Batman. ¿No? Un robot. Ver. ¿Qué puedo usar con el robot? Alguna linterna. Cinta aislante. Cable con enchufe. Un globo. Magnetizador. Ayudante de Santa. Estoy un poco probándolo todo, ¿eh? Ah, no sé qué hacer con el Robotron. ¡Oh, lo puedo abrir al Robotron! Ok. ¿Y de qué sirve abrir al Robotron? ¿De algo? Bueno, está abierto el robot por algún motivo. La linterna. Ver la linterna. Cerrar. Agarrar. Mezclar. ¿Cómo haríamos, oigan? Estoy un poco confundido, la verdad. Claramente la respuesta está en mis ítems. ¡Oh, le saqué el murciélaguito! ¡Oh, un símbolo de Batman! Esto tiene que ver con el Guasón definitivamente, ¿eh? A ver, mezclémoslo con algo. Bueno, con el robot no creo, ¿no? A ver, con el robot. Nada, oigan. Con la linterna. ¡Oh, sí! ¡Batilinterna! Ya pues. Ya está. Esa es la solución. La batilinterna. Creo que llegó el momento de irnos de aquí, Guasón. ¿Por qué lo dices, Harley? ¿Harley? ¡Ja, ja! Excelente. Estoy segura que le dimos un gran susto. Grande, Lisa. Seguimos avanzando. ¿A qué es esto? Eh, nitroglicerina. Ok. Es Chucky. Es Chucky, por Dios. Es Chucky el Demon. No lo creo. Puede ser peligroso. No lo creo. ¿Qué hacemos con Chucky? Una máquina. Ah, miren. Tengo el cable. Ok. Ah, por Dios. Ah, por Dios. Jugar con electricidad es mortal. Toma tus precauciones. ¿Cómo tomo mis precauciones, amigo? ¿Qué puedo usar? A ver, vamos al otro lado a ver qué hay. Siéntate en esa silla. Oh, no. Itchy scratchy. Pa, pa, pa. Da, itchy. Scratchy. Show. Pa, pa, pa. Pa, pa. Da, itchy. Scratchy. Ah, por Dios. Ra, pa, pa. Ra, pa, pa. Para. Pa, pa. Para. Entrar al consultorio médico de Tommy Daly es malo para la salud. Quizás deberías enviar a alguien más. Tal vez a Chucky. Tal vez lo envío al Chucky. Pero, ¿cómo lo despertamos al Chucky Berto? A ver, acá hay algo. Oh, no debía haber hecho eso. Lisa. ¿Qué es esto? Es una piedra. Oh, no. Oh, por Dios. Chucky Demon. Jejeje. Ya tengo novia. Para derrotar a Chucky deberás tenerle una ingeniería. Una ingeniosa trampa. ¿Ya? Una ingeniosa trampa. Ok, robot con nitroglicerina. Toma, Chucky. Tengo un robot con nitroglicerina. Tal vez si lo dejo ahí. Y se lo mando a Tommy Daly. Siéntate en esa silla. Ok. Murieron otra vez. Tommy Daly siempre mueren, ¿no? Parece que alguien hizo boom. Jejeje. Una Demon. La queridísima Lisa Simpson. ¿Qué es esto? Un bloque de madera. Oh, no. Es Krusty Demon. Es el Krusty del capítulo este del terror, ¿no? Qué buena. ¿Cómo haríamos? Me va a matar, obviamente. Oh, por Dios. El muñeco asesino Krusty está programado para atacar. Quizá una trampa bien elaborada pueda derrotarlo. Puras trampas aquí. Trampas por doquier. Ya bueno. Con este bloque de madera. En teoría deberíamos poder hacer algo, ¿no? Con Chucky. Con Demon Chucky. Con Chucky el diábolo. ¿No? ¿O cómo haríamos? Ok. Eh... Miren. Puedo desconectar y conectar, ¿ah? De hecho que si lo amarro cuando está desconectado... ¡Claro! Pues pezuñuelo. Ya. Vamos a jalar esta cosa. Ok. Ya. Chucky se va a electrocutar. Eso es lo que va a pasar. Chucky y Chucky se va a electrocutar, ¿ah? Ya. Perfecto. Entonces. Hacemos así. Hacemos así. Intentamos agarrar la piedra y Chucky se va al Demon, ¿eh? Ahí nomás, Chucky. Oh, se murió Chucky. Ok. El pobre Chucky quedó chamuscado. Una piedra. No creo que pueda hablar en ese estado. ¿Me lo puedo llevar a Chucky? ¿Servirá para algo Chucky? No creo que sirva hacer eso. Ok. Onda con piedra, claramente. Tal vez sirva para golpear al muñeco de Krusty Demon. Tal vez. No lo sé. Es una posibilidad. A ver. ¿No? El ventilador. Buena idea. Pero antes debemos repararlo. Ah. Ah. Ok. Entonces me llevo el cable de regreso. Me llevo el cable de regreso. Tengo la cinta para repararlo, creo. A ver. Ya. Esto con esto. Esto con esto. Y cinta aislante. Ya. Perfecto. Justo es la cinta aislante que necesitamos. Muy bien. Grande Lisa. Resolviendo todos los puzles. Doña Lisa Simpson. A ver. Ya. Ok. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hay que apagar el interruptor. Bueno. Me queda el bloque de madera. La pistola. Y el globo. No hay más, ¿no? Ok. Un globo amarrado con bloque de madera. Ok. Hermoso. Grande Lisa. Ya casi no me quedan ítems para usar. Así que es por descarte nomás. Y hay que reventarlo con la onda y la piedra. Buena idea. Pero necesitamos que Krassi esté en la posición correcta. Dice. What? Ah. Que Krassi se vaya para allá. Eh. ¿Cómo? ¿Cómo hago eso, amiga? A ver. Por descarte, lo único que puedo hacer es usar la pistola en algo. En algo puedo usar la pistola. No hay más ítems. Al menos que me haya salteado algo. Ok. Ahí está. Oh, por Dios. Eh. Tenía que golpearlo. Creo. ¿No? Ya no tiene, ya no tiene cuchillo. Oh, por Dios. Magnecidad del ventilador no es suficiente para derrotar al malvado muñeco Krassi. A ver. Vamos a hacerlo igual. Pero esta vez voy a usar la, la onda con la piedra. ¿Ok? ¿No? Ahí está. Listo. ¡Bum! Adiós. Ah, era para, yo pensé que era para la luz, pero era para el ventilador. Ya. Vamos a seguir, Lisa Simpson. Creo que estamos cerca de rescatar a la familia. Ok. Ahí está la familia. Ya los tenemos. Felicitación, Elisa. Has demostrado ser una niña muy lista, ya que has logrado superar casi todas las pruebas. Y digo casi porque falta una última prueba para rescatar a tu familia y ganar el juego. En tres minutos, este cuarto se llenará de un poderoso gas hilarante, que los hará reír sin parar. Creo que está de más decir lo peligroso que eso resultará. A la derecha encontrarás un teclado digital en el que deberás ingresar una clave de cuatro dígitos. Si la clave es la correcta, desactivarás el gas. Se abrirá la puerta y habrás salvado a tu familia. Ganar o perder, haz tu elección. Ok. Tengo que resolver un acertijo matemático, parece. Ok. Están los cuatro pezuñuelos, están todos tristes. Siete por dos igual a... Ok. El círculo es más, el triángulo es menos, el círculo es más. Ya, eso está claro, ¿no? Dos más dos. Homero es cuatro. Esto es menos. Nueve menos siete es cuatro, dos. Esto era más. Cuatro. Cuatro, dos, cuatro, dos. Cuatro, dos, cuatro, dos. Cuatro, dos, cuatro, dos. ¿No? ¿What? Pero si círculo es más, es cuatro. Ah, el orden es este. Homero, Bart, Maggie y March. Homero, cuatro. Bart, cuatro. Cuatro, cuatro, dos, dos. Ok. Ya está, facilito. Lo logré. Bien hecho, hija. Ahora salgamos de aquí antes que el muñeco demente regrese. Una semana después. Bueno, familia, para olvidar los terribles momentos que hemos vivido la última semana, nos iremos de vacaciones al Rancho Relaxo. Un lugar pacífico, agradable y lo más importante. Bastante alejado de la ciudad y de ese muñeco malvado. ¡Che! Dice la family. Están felices. Ra pa pa pam param pararam pam 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 pam. ¡Oh, no! Hola, Demon. ¿Hay secuela de esto? ¿Hay secuela de esto? Estaría genial jugarla. Pero bueno, espero les haya gustado esta miniserie de Lisa So Game. Ya saben, si quieren ver más de estos juegos locardos por aquí, por el canal, no se olviden de apoyar, mis maguitos y maguitas. De apoyar con esos hermosísimos pulgarcitos arriba. Ya nos vemos en un próximo episodio. Los quiero mucho. ¡Cuídense! ¡Chao-sito!